Hola, bienvenidos a Creaciones Betina, expresa lo que sientes en esta navidad con este novedoso empaque en forma de arbolito navideño ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a coger el cartón corrugado y vas a trazar un cuadrado de 15 x 15 centímetros y los lados del cuadrado harías un triángulo de 23 centímetros de alto los extremos los vas a perforar para luego colocar una cinta y poder amarrarlos así ahora vamos a hacer la cajita que hay dentro del triángulo, un cuadrado de 11 x 11 y el cartón corrugado de 5 centímetros de ancho aplicamos la silicona, doblamos un extremo y empezamos a pegar por todo el extremo del cuadrado para formar la cajita nos quedaría así ahora vamos a colocar un foamy de 11 centímetros por 4.5 centímetros como en la parte de atrás vamos a aplicar silicona y le vamos a colocar la cajita que luego aquí en este foamy colocaremos la decoración, nos quedaría así ahora por todo el extremo del borde de la cajita vamos a aplicar silicona caliente y vamos a pegar el cordón navideño cortamos y aplicamos silicona caliente para pegar bien, nos fijamos que quede bien pegado el cordón ahora vamos a coger porcelana fría, amasamos para hacer la carita del osito en una puntica estiramos un poco, con el índice de pulgar aplanamos para hacer las orejitas y vamos puliendo dándole forma pues a la carita del osito cogemos el utensilio para porcelana fría o la herramienta y vamos a hacerle una textura al osito pueden utilizar también un palillo, las orejas también hacemos unos pliegues ahora vamos a coger porcelana fría para hacer el cuerpo, vamos a aplanar a los dos lados sacar dos tiras, esto sería para hacer las manos, estiramos y doblamos hacia adelante, estas serían las manos, vamos a hacer dos rayitas o pliegues igualmente en esta parte superior con un bolillo vamos a sacar un poco para ubicar acá la cabecita aplicamos un poco de pegamento blanco y pegamos la cabecita vamos estirando bien organizando bien las manos, igualmente con un palillo o con esta misma herramienta vamos a hacerle textura al cuerpo, nos quedaría así, ya tenía una parte ya un osito adelantado, estaba seco lo vamos a maquillar con esmalte blanco, también lo pueden hacer con vinilo y vamos a aplicar en la palma de la mano un poco de Mireia de Murano para darle brillo, ahora vamos a maquillar la carita, con un palillo vamos a untarlo de esmalte y hacemos los dos ojitos, igualmente pintamos la naricita, vamos a pulir los ojitos con un pincel delineador, aplicamos un poco de esmalte blanco a los lados de la naricita para hacer una especie de degradado, a los lados como para que quede una sombra, pulimos bien, ahora vamos a hacer la boquita igualmente maquillamos las orejas y las dos manos, ahora vamos a medir 4 cm, helicópoles de 2 cm de espesor, para escribir una frase, pueden escribir la frase que deciden, un love, un te quiero, un te amo, lo vamos a recortar con bisturí por todo el borde y en esta parte donde es mas angosto yo utilice este bisturí mas pequeño, ahora vamos a cortar todos los extremos de la letra para pulirla, todas las esquinitas y con la lima para uñas vamos a limar la letra para que nos quede redonda, pulimos bien y vamos a pintarla con vinilo rojo luego de que esté terminada vamos a aplicar en la palma de esta mano diamantina roja y la aplicamos a la letra, así nos quedaría toda la frase, ahora vamos a hacer los corazones de porcelana fría cogemos porcelana fría una bolita, la aplanamos con el índice y el pulgar, vamos a hacer una hendidura con un palillo y organizamos el corazoncito, cuando esté seco lo maquillamos con esmalte o con vinilo como deseen y le aplicamos la diamantina para darle brillo al corazoncito ahora vamos a hacer el regalito que ya les he enseñado a hacer en videos anteriores aplicamos la silicona y lo formamos con la cinta esto es cinta alambrada decorativa, lo pueden hacer también con papel pulimos bien, vamos a colocarle la cinta de amarre o cinta alambrada también damos unas vueltas y formamos un moño ahora vamos a hacer la estrellita, vamos a medir 6 centímetros y vamos a hacer unos triángulos, vamos calculando, si desean la pueden hacer más sencilla cada 6, medimos la mitad que es 3 y hacemos 3 triángulos, 2 más cerrados que el del centro los pasamos en foamy, cortamos y vamos a unir con silicona caliente vamos a aplicarle diamantina a la estrellita, la vamos a borrar por todos los lados o llenar por todos los lados de diamantina ahora vamos a colocar en todos los triángulos, vamos a aplicar silicona caliente y colocamos la tirita de perla continua hacemos cualquier forma, en este caso yo hice como una especie de espiral y le puedes colocar los corazones y ubicarlos donde desees nos quedaría así, ahora vamos a colocar la decoración, yo hice otros regalitos más para decorar empezamos pegando la frase ahora ubicamos el regalo en la parte del frente de la caja ahora vamos a colocar el osito, aplicamos la silicona, en las manos le podemos colocar un corazoncito de papel con una frase la parte interior la puedes decorar con una foto, con una frase, hacerle corazones, la cajita quedaría así colocamos ya los dulces o lo que quieras pues colocarle a la cajita y en estos dos huecos que hicimos a los triángulos vamos a coger un metro de cinta y la vamos a partir en cuatro vamos a coger cada una y la vamos a introducir de adentro hacia afuera y hacemos un nudo igualmente pues con todos los lados para luego amarrarla con esta cinta alambrada ahora vamos a colocar la estrellita en la parte del frente y nos quedaría así el arbolito bueno espero les haya gustado este tutorial cualquier momento es perfecto para decir te amo la persona cuando reciba el regalo y lo destape se encontrará con esta linda sorpresa espero lo compartan con sus amigos, se suscriban y me regalen un like hasta pronto chau 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 chau